¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Mande la P! Ah, por cierto, chicos, ¿qué les parece si nos muteamos todos del Discord y solo hablamos por el VR? A ver, hablen por el VR. Ah, bien, a ver, a ver. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Claro, que claro. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? ¿Tú a mí? ¿Tú a mí me escuchas o no? Sí, 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 sí. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Yo creo que contra más cerca estás de alguien, mejor se escucha, creo, ¿eh? Mira, parece científico. Gigi, ¿escuchas o no? Gigi, ¿me escuchas? ¿Tú a mí solo sé qué onda? Ah, acá no se puede saltar, ¿eh? Dios, Dios. ¿Escuchas? Sí, 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 sí. Gigi. Gigi. ¿Cómo habla, fe? ¿Cómo dices? ¿Cómo vas así, güey? Parece entre señora de 80 y niña de 6. ¡Dari, Dari, Dari, empezala! No, no, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Dónde está, dónde está? ¿Aquí? Uy, uy, qué nervio, miedo, miedo, tengo miedo. Uy, shh, shh, ¿qué dice? ¿Qué significa impostor? ¿Qué significa impostor? Ah, aquí no podemos hablar, es verdad. Ah, mira, ¿cómo hago esto? ¡Oh, ya, eres igualito! ¡Qué pendejada! ¡Es igualito! Pensé que iba a cambiar algo, no sé, pero es igualito, exactamente igual. ¡Qué pendejada! ¿Cómo la han hecho? Se mamaron. Ah, hice mi tarea. ¿Qué está Gigi? ¿Cómo decía? ¡Ay, igualito! ¡Ay, no! ¡Ay, qué peor! ¿Y cómo te metes para las encantarías? No me voy a acercar ahí, porque seguramente si me ven por ahí, me van a pensar que fui yo. ¡Uy, conches, igualito! ¿Le hicieron? Mira, aquí están los motores. Aquí no tengo ni una tarea, ¿no? No tengo tarea. Uy, leo, 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 un conchato. Madre. ¿Por qué insultaba a su vida? ¿A qué no hay nada? ¡Uy, la cama! Alguien acaba de hacer el comms. Alguien acaba de hacerlo del comms. Uy, no, los lugares más peligrosos del mundo. ¡Uy, piolace, está! Mirá mal que se me ocurrió jugar esto. Ah, pero si me voy... Ah, no se va. Ah, qué pendejada. Ah, pero si me matan no puedo hacer nada. Ah, lo puedo ver nomás. Ah, no, pero te diéramos que venía la tica, porque si no no escucho nada, pues. No escucho nada de lo que dicen, si no. Chicos temotenses, pero no escucho nada. ¿Puedo ver las cámaras? ¿Estas son las cámaras? Estas son las... Ah, eso es lo que ve cada uno. Y ahora, esta es la Matrix. Ay, una cosa, una cosa, una cosa. Este, dice Lucy que no alcanzamos a los lugares y los secretarios de este que me dicen que es por la skin. ¿Por qué no se les lleva? ¿En serio? Sí, sí. ¿Por qué no llego? Eh, la primera partida, la primera partida. Vamos a ver. La primera partida. ¿Qué ganará? No, 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 no. No, 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 no. Tamare, querido mate. Tamare, querido mate. Babel Gigi. Oye, ¿esto? ¿Puedo presionar en cualquier momento? Ah, sí, mira. Víjelo tú. Este es Lucy, ve ahora, pero Lucy. Si me matas, te mato. ¿Qué miedo? Oye, ahora sí me da más miedo que me maten. No mames. ¿Cómo que ahora sí tienes que mirar atrás? A ver, espérate. ¿Cómo hago esto, supuestamente? A ver. Ah, ok, ok, ok. Ah, medio pendeja igual, eh. También te digo. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok, ok, ok. Vale, está fácil, está fácil. En medida que cuando le agarras el chiste ya está. Este ya lo dice, ¿no? ¿Tengo que hacer esto o no? ¿Tengo que hacer? Ay, concha. Uy, uy, uy. ¿Qué, qué? El craft. Craft de mierda. Craft de mierda. Mataste a Lucy, seguro. Ah, no, no, no. Uy, ¿cómo percibe el craft ahí? Ojo. Mira, voy a dejarlo solos. Si es que después salgo. ¿Lo encuentro muerto? Ay, conchas. ¿Qué susto, puta? Aquí me mató, no vi nada. Está mariposa de nuevo. Oye, ¿por qué no me toca ser imposto? Digo, también soy inocente de nuevo. Ash, 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 ash. Venga. Ash. Está ahorita las papillas. Uy, no, no, no. Lucy, ve, mira, ve aquí. No puede, no puede decir. Shh. Ah, no, no, no. Ah. Habla por el poco, no te hace. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás, estás, estás, estás? ¿Estás muriendo? No. No, no, no. ¿Qué estás diciendo? Nos vamos a matar, Larry. Nos vamos a matar. Haz así y nos vas a matar. Haz así y nos vas a matar. ¡Corre! 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 Me matará. Ay, no, la tarjeta. ¡Ay, qué susto! Me asustaste, weón. Quiero hacerlo también, pe. Quiero hacerlo también, pe. ¿Cómo se hace, pe? A ver, deja, 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 prueba, bro. Déjame. Ah, LOL, si lo toca se va súper rápido, ¿no? Ay, sí, ¿cómo haces esta weón? ¿Cómo le hizo a GG? Puta, ¿qué pasó? Yo vi, yo vi un cuerpo, yo vi un cuerpo. Pero demoté en ese Discord. ¿Qué pasó? 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 Ah, este, vi un cuerpo, el cuerpo de red, en, ¿cómo se llama? En, en, este, hay, en reactor, creo. Cerca del reactor. Donde se alinean los cositos, donde se pueden dar gasolina. Lo último que vi con Red ha sido a Anthony, pero estaban vivos los dos. Ah, ¿por qué Anthony está atrás en mi foto? Yo ya, yo vi a Anthony. ¿Por qué en mi foto también? Espere, yo vi a Anthony y luego ya no lo vi. Y, literal, lo vi y luego ya no lo vi. Yo estuve, ojo que yo estuve, bueno, al final, cuando presionaron el botón, yo estaba ahí con León y con Daric. ¿No? Cuando nos encontré. ¿Dónde? No creo, ¿eh? En, 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 sí, pues estamos pasando la tarjeta. Pero al final, ya, pero al final. Por eso, porque no puedo. O sea, tiene que ser al comienzo. Claro, pero desde el inicio. Sí, al comienzo tiene que ser, pues. No, no, no. De hecho, Gigi no es porque tiene, Gigi no es porque tiene su, su escáner. León no, porque los dos estamos haciendo la tarjeta. Y este, y Lucy, Lucy tú no sé. Yo me acerqué a... ¿Será Lucy? No soy yo, no soy yo. A ver, yo creo que es Lucy. Yo creo que es Lucy. Ah, ya estoy esperando. Porque está culpando hace rato. Ya les he dicho yo lo que he estado haciendo, pero ella no dice esto ahorita que es lo que están haciendo. Espera, Daric había dicho que nos iba a matar a, a mí y a Lucy. Uy, me está jodiendo. Pero tú estabas haciendo el escáner y él nos escaneó. Estaba ahí y le dije... Uy, ¿por qué? Uy, ¿por qué se fue Anthony? Uy, ¿por qué se fue Anthony? Uy, ¿por qué se fue Anthony? Uy, ¿qué me ha morido? ¿Qué pasó? Era Anthony, era la única que votó y yo voté por Anthony. Acabo el tiempo, lo votaron. Ya no somos amigos, ya. Másalo. Yo pensé que era Entrante ni Olucio. Másalo, me acuerdo de discusión, pero me acuerdo de discusión, pero me acuerdo de discusión. Te lo vivimos hasta el final. Pásalo, weón. Ay, por fin me tocó, por fin me tocó. ¿Me escuchan ahora? Ah, ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, weón, ¿por qué? La real cachada que se le viene. No, no la voy a matar porque va a ser mi boleto a Victoria Landia. Estuve con ella solas. No la maté. ¿Quién chucha está en cada lugar? A ver. Hay dos en esta. Vale, hay uno por la enfermería. Uy, cuchas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Estamos andatando a Giyo. No creo, ¿ah? ¿A quién vieron? ¿A quién vieron? Yo se lo viste y vi allí. Ahí, ahí, ahí. Vale, Giyo va a morir. Lamentablemente. Ella es la única inocente, pues. Vale. ¿Cómo chucha vos solas? Oye, que sea. Oye, ya, no mames. No mames. ¿Cómo salgo? ¿Me meto por acá? Ah, qué pendejada, oh. No, no, no. No, Red me vio en las cámaras. Te da perdida. Con cupos en el reactor. Red me vio en las cámaras, ¿no? Aunque creo que ahí no había cámaras, pero... Venga. Venga. Por poco. ¿Estamos perdiendo, abeón? Estamos perdiendo. Vale, le tengo que matar a Red ahora. ¿Dónde está esta Red? ¿Dónde está la gente, abeón? Directamente no sé dónde están. Por, puedo seguir así, bien rápido esto. Vale, veo a alguien que escucha, escucha a Red. Escucha a Red, apago las luces y lo... Ah, no. Demotense, demotense. Demotense, demotense. Ok. Escuche a Red, ojo, escuché a Red cerca del cuerpo. Escuche que... Ah, no, 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 no. ¿Dónde está el cuerpo? Estaba como huyendo hacia oxígeno. Yo estaba en... Como al costado de electricidad. Y también escucha a Red, pero entonces estaba... Entre tú y yo. Porque no sé. Entonces yo lo maté. No, tú estás diciendo eso. Tú estás diciendo que... No sé quién es eso. Yo escuché a Red, no sé si estaba lejos o estaba cerca. Pero yo le escuché a Red y estaba el cuerpo ahí por oxígeno. No, pero a ver. También te digo, ¿para qué va a hablar si...? Pero que me escucharon por la ventilación, ¿eh? Porque yo no las he escuchado a ustedes. Por la ventilación, dice. A los dos. Ese requiere morir. Está que nos inculpa a los dos, wey. Él le dijo que encontré el cuerpo y luego encontré la ventilación suza. Entonces me puse a limpiar. Entonces una tarea tenía ahí dentro. Ah, sí te creo. A limpiar. ¿Dónde? ¿Limpiaste en el...? ¿Dónde? Dentro de ventilación. Luego de matar, limpie dentro de ventilación. Dentro de ventilación. ¿Adentro? Ah, ahí limpie. Ahí había Red dentro. Los pechos de atrás, los pechos de atrás, los pechos de atrás. ¿Por qué? Jamón. Pero, León, León, ¿en serio vos estás en serio? ¿En serio? Atraki, 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 Atraki. ¿En serio yo? No puedo cambiar el Skype. Atraki, 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 Atraki. Eh, Lucy, es que por favor. Es que pide yo, por favor. Uy, me lo malo. Ah, no se me mata. ¿Esto es tan raro, que ya? Yo iba a matar, ¿no? Ya, ya. No sabemos quién es esto, ya, chicos. Yo voy a rey, yo voy a rey. Vale, a Red no lo votamos, ¿ya? Hay que matar a Lucy, puede ser. De hecho, te apuesto que G está pero imputadísimo porque la maté yo. La maté yo. O, así la maté yo. Pero necesito hacer algo ya, tipo. Necesito que alguien venga de electricidad. ¡Ayúden, electricidad! Ay, ay, ay. ¿Cómo hago esto? Está mal, están todos juntos y hablando. ¿Cómo hago esto? Yo estoy con Anthony, ¿eh? Cuidado, si no mueres Anthony. Vale, vale, vale. Acá están diciendo, acá están diciendo. Es nadie, es nadie, es nadie. Siempre aplica la electricidad. Es que no se ve cómo se hacía. No se ve. Ahí está. Ah, pero ahora ya lo sabes. Ah, ya terminé todas mis tareas. ¡Ah, madre, weón! Aparte hay pocas tareas encima. ¿Serán todos allá? ¿La valencia habrá quedado aquí? No creo, no. Muere con chatum. Vale, vale, vamos por aquí. ¿Podemos caer por atrás de Leo? Ah, pero aquí no puedo cargar mis... ¡Oh! Me ha debido entrar a... Ojo, no. Esto me va a ver entrar a... Vale, vale. No me va a ver entrar. Se va a caer el oxígeno y él no se va. ¿No se va por el oxígeno? Si me va... Ojo, está el cuerpo ahí. No me está viendo en ningún momento, ¿eh? Es un problema. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a bajar aquí. No voy a salir. Voy a hacer como que estoy haciendo... Voy a esperar que cargue mi tiempo. Y si me carga el tiempo, lo mato a... A León, si no sacaba antes las tareas. De hecho, me parece que como hay tan pocas tareas... ¡Tamares! ¿Qué? ¿Quién era? Son muy pocas tareas, weón. Era yo. ¡Ah! ¡Oh, ya le dije! ¡Ya le dije que va ahí! ¡Nadie me toca a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie me toca a ti!